¡Róbalo! 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 Tienen las personas que vienen saliendo aquí desde el calle allá. Es mío, es mío. Es mío, es mío. No sé qué cayó, pero es mío. No, no, no cayó nada. Fue una piedra, fue una piedra. Es que fue cuando brincaste tú se hizo la piedra así, la señora pensó que se cayó algo. No, hice así y me movió el pedazo de tripo. El chiste es que me subí y me subí así. ¿Cómo? Así, así como vengo. Y se caga bien del amigo. ¿No pisaste una cagada por el camino, amigo? Y sí la pisé, pero nada, que venía cagado. Ya que me dejó la casa. Este se lo quiere acabar otra vez, lo que le digo, pues. Todo salió bien, todo salió bien. Andábamos bien cansados allá yo. Escuchaste. ¿Cómo, cómo? Bien cansado andábamos. ¿De dónde era el viejo que agarraba? No, no aguantaba. ¿Tú crees que debe haber talento? No, no hay talento. No hay. Y eres gente, aquí el Chuy por primera vez. Su vida está haciendo algo. Le está metiendo el apio allí para que se abra ahí y le entre el condimento. Todo lo que va para adentro, pues. Para que todo quede bien sazonadito, algo bien. ¿Qué te sientes hacer algo? Trabajar por pimenta, Uyá, Chuy? Pues, nunca había metido nada y metí un apio ahora. Mira el chancudito loco, el chancudito loco, mira. Para todos, soy el Carlitos Gordo Arcio Gordo Toy. ¿Qué rollo, pues? El video del día de hoy se va a tratar de que vamos a ir a comprar unos pescadones. Vamos a ir a hacer unos mandados. El chiste es que vamos a hacer una botana chila ahí en el rancho de la Mariana. Y con el Chuy. Bueno, Mariana. Le dije, Mariana, no van a escuchar que en este video le diga Mariana ni nada. Este va a ser un video diferente. Ayer estuvimos platicando yo. Bueno, no estuvimos platicando. Que alguien me comentó. Gordo, mi hijo. Y si le haces un video a la gente sin jotear, mi hijo. Si te das cuenta, joteo casi en todos los videos. Que jaja. Y está perro, me dice. Pero también la gente quiere verte diferente, mi hijo. Me imagino yo. Estuvimos platicando ahí. Y nos hicimos de... De la plática. Le dije, la verdad te agradezco, hijo. Porque tienes razón. Es un video diferente para la gente. A mucha gente le va a gustar. Ponle que otro día. Ah, está más aburrido. Pero, pues. Es algo distinto. Quiero pasar por el licenciado Jesús. Y el abogado Mario. Y... Quédense a ver el video. O sea, pone chilo. Platicando. Me senta ahí. Dije que no iba a jotear, va. Pero es que no puedo. No puedo yo. Pero a partir de este momento. Todo serio. Vamos a ver qué pasa. Aquí vengo llegando por mi compañero y amigo Mario. Así es viejo. Buenos días. ¿Qué dice el señor Carlos? Aquí andamos a la orden. Aquí anda otra criatura muy extraña. Ah, es mi compañero y amigo Jesús. Jesús Serrano. Buenas tardes, mi compañero Jesús. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Aquí andamos. Ah, pues subanse el vehículo para pasar a buscar los peces que van a ser devorados por nosotros este día. Me gané otro. No, no. Estamos ahora de serio, wey. No mames. ¿De serio es lo que le estoy comentando a la gente, pues? Vamos a ir a checar los baquitos y los granaditos que tenemos. No, vamos a ir a comprar un pescadito viejo, a ver si les gusta a ustedes. Ah, bueno. Puedo que charantilas son todos los dos. No mames. ¿Cómo dice? ¿Qué se acuerda que usted es comandante? Pues que vamos por pescados y vacas. Dice becerros. Esto de la cereal no me da miedo la verga. No, no, no. No, no. Es que podemos decir cosas de eso, pero sin jotear. Es sin joteada. Algo bien. Ya ves que te gusta quebrarte mucho como la Shakira. Ya te la sabes como la mariana perra, pues. Sí, pero es el joven Mario, hombre. Soy abogado baboso. El abogado Mario y el licenciado Jesús. No, la puta raca. Mira. Vamos a hablar de derechos, hijo de la chingada. Anda valiendo verga, pues. Serra flaca. No. Mira, pues no que cijoteras, pues. Ah, pues que me dijo primero. No, ya, ya. Bueno, bravo, 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 bravo. Aquí anda en el centro, hay muchos refuegos. ¿A qué se verá, chui? Hay mucha gente en acción. Pues no sé que traen este hijo de su chingada madre. Pero es una hormiga, hombre. Mucha gente, madre. ¿Tú nos miras, Mariana? Digo, señor Mario, perdón. Señor Mario. No, para qué andar regalando. Pero, ¿qué se festeja ahora? ¿Qué, qué, qué, qué? Después, los que nos miran, vienen mucho refuegos. Todos traen máscaras, güey. Esa era Halloween, mira. Todos traen máscaras. Se llama cubrebocas animal. Ah, sí, es cierto. No me acordaba. No, la pella era normal. No, es que está duro en COVID. ¿Cómo, cómo, cómo? La pella que trae la vieja era normal. No estaba vestida de vaca ni nada, pero... ¿Qué? ¿Por qué te ríes, Juan? Algo. Quiero entrar mi compañero Mario al Mercado Garmende. Aquí vienemos entrando. ¿Quesito? ¿Queso no? ¿Qué busca? ¿Qué va a buscar? ¿Queso babas? ¿Queso babas? ¿Queso babas? ¿Queso badón? ¿O qué? ¿Queso badón? No, no sé. Es queso fresco ese. ¿Viene a buscar curvinas a tu hijo? No. Róbalo. Ah, robalo. Aquí vamos a la pescaría con mi compañero. Tres kilos ochocientos. Tres kilos ochocientos. ¿Cómo es Mario? Algo bien. ¿Quieres un pescado? ¿Quieres un pescado? ¿Qué? ¿Lo pescaste? Del fundillo. ¿Qué? ¿Está bueno? Tú todo lo que sabes. Sí, no. Oiga, ¿cómo llevan estas? Estas se le van. Estas se le van. Estas se le van. ¿Cómo se llama? El otro fue más pescado. Y se le fueron cinco el gordo. ¿Cinco qué? Cinco lisas. Estas son las lisas, gente. ¿Qué? ¿Nomás uno tiene de esos grandes? Sí. ¡Róbalo! 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 ¡Róbalo para pescar acá! ¡Para rondear! ¡Para rondear! ¡Para rondear! Traemos un curón, gente. Aquí en el mercadito. Nomás que... El Chuy anda con su gritadera. ¿Qué es eso, Chuy? ¿Qué es esto, hijo? Marlin. Marlin. Oh, what you say. Marlin. No más que mi compa. Ya le compramos un robalo. Nomás tiene uno. Aquí andamos a buscar otra pescadería que tenga otro robalo. O una curvina grande para zarandear. Para hacer una botana chila. Aquí encontramos... Pero encontramos curvina, iren. Curvinita para zarandear. Esta también está buena para zarandear, ma. Algo bien. Ahorita el jefe se va a aventar algo bueno. Y pues como pudieron ver, gente, ya compramos esos pescaditos para hacerlos ahorita zarandeaditos. Algo bien. Y el Chuy dice que le va a contar una anécdota que le pasó hace mucho tiempo cuando iba a la secundaria. No, ustedes me preguntaron. ¿Qué es lo más vergonzoso que ha pasado? Me dijiste tú. Le dije que es lo más vergonzoso que te ha pasado. ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado? Y me la contó. Y le dije, compártasela a la gente para que salgan un rato. Aquí se la va a compartir. No, le contaba al Gordon que una vez cuando estaba más morrido yo iba a la secundaria. Ay, me jaleé para ir a la secundaria y estaba... El chiste es que me dolía la panza y fue la chingada conmigo. Me dolía la panza. Ay, de una como que me quiso... Se quiso salir un pedo, pues. Y estaba un morrido en la butaca. Iba a la secundaria en aquel entonces. Estaba así. Le voy a usar la maldad. Le voy a usar los cachetes de un pedo. De un soplado, pues. Un sopladito, pues. No, que soplado. El chiste es que le puse el fundido para que lo hacía. Y... Síngase a tu madre. Valió verga. ¿Qué pasó? No, pues. El pedo que... No era pedo. ¿Qué era? Cagada. Me cagué. Ahí traigo esa chingada madre. Me acuerdo. Y aquí lo siento. Ay. Y ahí te voy para la prefección. A la prefectura. ¿Cómo se llama eso? Yo voy allá para la dirección. Ah, para la dirección. Te voy para allá. Oiga, un justificante. Y decía. Ay, me duele la cabeza. No sé. Pero nada. Que iba cagado, pues. Y pues sí. Y ahí te iba. Y ahí te iba. Y ahí te iba. Yo le dije. Yo le dije. Nada de eso. Pero agarrás conmigo. Ya me fui para allá. Y dije. No me vuren camión. Dije. Porque va a ser un pinche panchón con la gente. Y ahí te voy. Y se paró un camarada ahí del rancho mío. Y yo le dije. Eh, chiquita. Vente para acá. 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 ¿Cómo te vas a ir atrás? ¿Cómo te vas a ir atrás? No. Es que ando mareado. Me siento mal. Me ocupo aire. Ay. No. Subete a casa. Ahí te voy para enfrente. El chiste es que me subí. Y me subí así. ¿Cómo? Así. Así como vengo. Y se quedaba viendo el amigo. ¿No pisaste una cagada por el camino, amigo? No. No. Y si la pise. Pero nada. Que venía cagado. Ya que me dejó en la casa. El hijo de la chingada. Pues la chingada. Te la conté a mi mamá. No. Pues se estaba cagando de la risa. Sí. Pues su chingada. Entonces te subiste cagado en la camina. Pues su chingada madre. Mi mamá. Después fue el pedo con mi mamá. Mi mamá fue el que la lavó la chingada. Todo se cagaba. Y con la chingada. Te cagaste sí. Pues su chingada madre. Me dijo. Pues ya viste. Y ahí estuve. Estuve. Estuve para levantarme. Tú no tienes. ¿Qué es lo más vergonzoso? ¿Qué te ha pasado? Tíborio. No. Pues apenas pensando. No me acuerdo. No me acuerdo. Ahí está. Y tú. Y tú. Vámonos para rancho. Mejor hacer el pescado ya. Que le cuente cuando está. Cuando el bato que él. ¿Con quién? ¿Lo cacharon las parcelas o qué? ¿Cómo? A ver. Pues la chingada cuenta esa. No la quiere contar. ¿No la quiere contar? Cuando los cacharon juntos. No. Te le quedaba viendo las quijadas. No. No. Fuera para rancho. Que el pechito peca. Se tienta por zarandearse. Vámonos. Aquí ya venimos entrando a la ciudad de Anabolato. Gente. Tenía mucho que no entraba para acá. Yo. Siempre paso derechito para el tata. Pero. No te pierdes mucho. ¿Cómo? Está muy feo aquí. Me gusta. ¿No te gusta a ti? No. A mí no se me hace que esté feo. Se mira bonita esas palmas. Se mira pintadita la banqueta. Se mira bien. No sé por qué le pones pero tú. No. Pues lo único. Estén bonitas las palmas. Están más flacas que yo. Bueno. Aquí vamos a comprar verduras y todo el rollo. La Mariana es la que trae la lista. La Mariana es la que trae la lista. Como señora. ¿Qué pasó señor? ¿Algo que le moleste? La Mariana es la que tiene. 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 Esto es lo que tenemos que comprar gente. Apio, barrito, mayonesa, grande, mantequilla. Un bote de la primavera. Suficiente de tomate para la salsa. Cebolla. Chile serrano. Mostaza, guacamaya, limón. Una salsa de ostión. Y pimienta viejo. ¿Cómo van a quedar? Algo. Su cola se vea. No puedo ver. No puedo ver. ¿Cómo dice Mariana? Este chile es de nosotros. ¿Por qué? ¿Cómo dice aquí? Chile serrano. ¿Qué hacemos yo? Chupa. Este chingano me apoya, loco. No te apoya. Estoy diciendo algo bien. ¿Quién es? Chile, por aquí. La letra se me lo hemos comprado. ¿Cómo ha dicho, abuelo? Chile serrano. ¿Con las sabresas? Híjole. ¡Ah! Pues aquí venimos gente. Y mira al chico con las cosas en la mano. Trae un carrito. ¿Este qué pasa con el carro? Sí, carros, hijo le chingada. Le dije que tiraba ya, hijo le chingada. ¿Y eso? Por ahora le hicieron las patas. Venía rengueando y le pasó que... Mira, me va con pulmones. Estoy incontro, mi chingada madre. A ver. Hay que salir, hijo le chingada. Hay que salir, hijo le chingada. Dejó el carrito y le trae las cosas en la mano. Es un animal. Pues si pues, esto mejor trae la mano, que se trae la pucha en los pajarros. Se nos va a hacer de noche, que no acabamos de hacer las pinches compras, todo por hacerle caso al mario. Ahí di una bola de vuelta, nos traía aquí por todo un abuelato, pero ahorita ya se va a hacer la machaca. Bueno, los pescados. ¿Qué viejos? ¿Volvió a agarrar el carrito? ¿Qué? Dejala la llanta. Mira. Fíjale cosas. ¿Algo hay pelea con ella, hombre? El señor es mi colección, que está pegando patas. Lígale la llanta para que avance. Miren las personas que vienen saliendo aquí desde calle allá. Es mío, es mío. Es mío, es mío. Es mío, es mío. No sé qué cayó, pero es mío. No, 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 no cayó nada. Fue una piedra. Fue una piedra. Es que fue cuando brindaste tú, se hizo la piedra así, la señora pensó que se cayó algo, pues. Oye. No, hice así y me movió el pedazo de tripo, pues. Y se poniquean los hieles. Oye. ¡Abre! La gente como quisiera decirle cosas de homosexual, güey. Así de... No, ahora no, ahora no. Pero anda muy hombre, pues. Siento que no aguanto el pecho, pues. En el siguiente video, vamos a descacharnos, a desatarnos de todo. Pues aquí estamos para ranchitos, ve las vaquitas, oiga. Aquí andamos ahí, un Mariano. Eso duele, salga de vasquero, güey. Es lo que estoy viendo. ¿Dónde estamos, hombre? Eh, se nos va a ir el sol, hijo. Se nos va a ir el sol, hombre. Vámona, 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 vámona. ¡Hola, amigo! Y aquí llegamos a la casa de mi compa Mario, viejones. Mario y su casa. Su casa también, viejones. Ah, muchas gracias, señor. Muchas gracias. ¿Usted no? No, porque él tiene una casa ahí atrás, pues. Sí, sí, sí. ¿Para qué le guarda? ¿Para qué quiere otra? Exactamente. Yo, Diego, mi humilde tratocito, cuando quiera, yo se echa la vuelta en él, nos jalamos los pelos. No, en aquel el solito me antoja ir uno, yo en este guardafango y el Chuy en aquel, y tú manejando. Este es mío, pues. Yo te presto aquel. No, no, no. Pero que tú lo manejes, y uno en cada guardafango, y yo y el Chuy. ¿Alerte? Mi compañero Chuy. Eh, el Chuy. Hay que dar una vuelta para tres parcelas. Hoy. 5 mil pesos me salieron las policías de cadención en el otro día. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 100 pesos. Oye, Diego. 5 mil, viejo. Ya ganamos esas cosas. 5 mil pesos lo costó. 5 mil pesos, viejo. 5 mil pesos. Pues tuve que poner valeros, valeros de las ruedas, valeros de asiento del trator, y todo le pudimos llevar. ¿Qué va, Eduardo? ¿Qué va, Eduardo? Bueno, veas tú de la... ¿Quién? 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 En este vídeo somos hombres. Andamos hombres. Andamos. Ahorita es Mario Serrano ya. Soy Mario Serrano, y Chuy la perra, pero se nos salió. Y ahí está, pues. Ah, bueno. Ay, que revuelta esto. ¿Eh? ¿Fue el comandante Mario aquí? Comandante Mario. Sí, sí, pero... Jajajajaja. Comandante Mario era cachondo, dice el viejón. Ahorita lo acabamos de acabar de armar. Sí, este se lo quiere acabar otra vez, lo que le digo, pues. En el vídeo todo salió bien. Todo salió bien, todo salió bien. Andábamos bien cansados ya yo, eh. No, mira. Escúchate. ¿Cómo, cómo? Bien cansado andábamos. Jajajaja. ¿De dónde era el viejo que agarrábamos? No aguantábamos. ¿Tú crees que iba a haber talento? No va a haber talento. No hay talento. No aguantábamos la polita ya. Venga tú. Ni por la familia Serrano, ni por la Castro y talento. Ya vieron al viejo, diré. Sí, sí chingaba. Bueno, en lo que seguíamos viejo. A ver, explíquenle a la gente aquí. No. Esta es de la policía, esta es el mamalón. Ya, no, no sale muy caro ese, sale muy caro, sale muy caro la policía. No, no, ya. Cinco mil dice el viejo. Nos los arreglaron para echarnos más viejo en la parcela. Ah, ¿pueden crechar? Mira. Mira. Yo... Yo me voy manejando. Tú aquí y el que estás acá. No, pero el gordo va arriba de mí. Ah, ¿sí? Sí. ¿Para qué? Jajajaja. Por la palanca. ¿Qué dices tú? Por la palanca. No, pero con palanca al piso. No, pero hay que ir a... En los dos tractores para las parcelas a la vuelta. Arroletear los dos. ¿Qué dices tú? No, no, no. No es Jesús. Yo me quedo en el Guarafango. No voy a esperar comiendo un pescado. No voy con ustedes. Ey, 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 ey. ¿Para dónde vas? Primero hay que comer, primero hay que comer. Mira, mira, mira. ¿Para dónde vas? Ey, leco. No, no. Pero si vamos a grabar un video si yo quiero. En los tractores para que lo esperen. Un videíta para las parcelas, pero en ese Zulito quiero yo. No, en eso que es el del cotarreo. Ya está. Fierro, güey. Fierro. 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 Allá están preparando en el Ejentería. Pero el punto lo guarda el punto. El jefe, el jefe. El jefe, el jefe. A ver, échale más, échale más, échale más. Hijo de su chica. Y por este lado, pero allá está la lumbre que... Ya no me está esperando el pescadito, Mariana. Digo, señor Mario. No, no, se me salió. Es que el viejón, el viejón, ¿me entiendes? No. Y eres, gente. Aquí el Chuy, por primera vez, en su vida está haciendo algo. Le está metiendo el apio ahí para que se abra ahí y le entra el condimento. Todo lo que va para adentro, pues, para que todo quede bien sazonadito. Algo bien. ¿Qué se siente hacer algo? Trabajar por pimento, güey, Chuy? Pues, nunca había metido nada y metí un apio ahora. ¿Metiste varios apios? Sí, estaba metiendo un apio. Para que vean que es huevón. Esa gente quiere decir que es huevón. Y en el vientre lo que va el chavalito. Así, así. ¿Cómo lo opina, viejo? ¿Qué opina? Es que esa gente que dice que es huevón el Chuy. Es porque tiene la mano así chiquita, pues, y me agarra de tan chiquito. Pregúntelo. Se le dice que estoy muy bien, pero no. ¡Vieja, viejo! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira la... ¿Neta era? ¡Fingata! ¿Sí se ve? Sí, 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 sí. Amárase, amárase, amárase. ¡Ay, ay, ay, ay! Qué perro quedó la lumbre. Nomás le hiciste así huevón. Era el remolín, era. Era, era, era. Era el remolín, era. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? El avatar, pues. Esa es la mujer en llamas. ¿Cómo, cómo? La mujer en llamas. No, no, no. El señor en llamas. Ah, cierto. El señor en llamas. Con la sorpresa que me encuentro, gente. Trabajando este chaval ahora primero. No, no, no. ¿Qué trabajando? Ayúdenme a la verga. ¿Qué es eso? Primero metió el apio y después está partiendo el tomate, miren. No, el apio no lo tienes que partir. Aquí, gente. Ya echamos el pescado a las brasas. Más que nos dimos cuenta que va a hacer falta carbón. Aquí, yo y mi compañero Chuy. Vamos a ir a comprar una bolsa de carbón. Para que ya. Ahorita que vengamos yo, que ya va a salir el primer pescado, gente. Algo. Ahí va, gente. Ya quedó listo. Se le echa. ¿Qué es esa mantequilla derretida? Mantequilla derretida después de este estroz. La brasa un rato. Y. Pura cascilla. La gente tiene una carnita como se miran. A ver, a ver. Esta es la pieza clave. Esto es la mera marca, viejo. Esto es mayonesa. ¿Pero qué ingrediente llega o qué? Pues te estoy diciendo mayonesa. Este mostaza. Al rato lo encuentran y tengo hambre. La perra flaca trae hambre. Cuando la perra flaca trae hambre. Es hombre, es hombre. El señor Chuy. El perro flaco. A ver, esto es mayonesa, mostaza. El gravy. Pues vámonos, vámonos. Mucho gusto. Para que la gente cae aire. A la raza le van a tojar. A la raza le vamos a dejar la receta en la descripción. No, ahí ponle el número mío. Yo voy y se lo hago a domicilio. Ah. Mira, mira, mira. ¿Cómo le gusta? ¿Qué bueno? Ahí está. La única parte donde mete el dedo Jesús. Y aquí ya estamos en la mesa. La salsita. Ahí se muera. Las tortillas. El vasito de coca. Miren. Este de manjar. Que viejo que se va a chingar. No, pero aquí voy a comer puro frijol. ¿Cómo lo tratan nieto? ¿Cómo lo tratan nieto? Vamos por al cien y un poquito más. Allá. Allá. Así nomás. Aquí nos vamos a echar una botanita gente. Provea chingos para todo lo que estén comiendo, miren. Esto es el viejo, no quiere perder la costumbre, el viejo, hombre. Hay que pote la cabeza. ¿Te pote la cabeza? y después de la cabeza y su papá lo regaña como que su papá lo regaña y aquí nos echamos un poquito que cómo está el pescadito compa mario compa mario bien viejo ya viste a ver tú como estaba pues ya ven lo que dijo el viejo hijo como dijo el viejo vuelve a venir gordo no es que no deje de venir dijo de lo bueno que está el pescadito pero por lo bueno lo dejó la leona yo no porque lo preparó fue bueno y ya mira una vez y tal trata ver cómo está el movimiento por qué lado y aquí nos venimos a parar gente un ratito aquí en la orilla de la playa agarrar un rato cotorrear también nos echamos una vuelta en las dunas pero está solón la neta está bien tranqui aquí está más a gusto y así lo finalizar el vídeo ayer se me dio finalizarlo porque por la manera se puso a bailar vimos botana empezamos a cotorrar y la verdad se me fue el rollo pero se lo voy a finalizar muchas gracias por todo el apoyo espero les haya gustado un vídeo diferente un vídeo sin mucha costera esperen vídeo chilos y estamos a la orden a seguir sumando prometida saben